Hola amigos, soy Miguel Fuyita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Háganse la idea de que están en una reunión familiar con amigos del colegio, por ejemplo, del barrio, del trabajo, de la comunidad, en fin. Y a alguno de ustedes se les invita a que pronuncien unas palabras en frente del público. Pues, ¿qué pasaría? Ah, no, de ninguna manera, ¿no? Que hable fulano o sultano, ¿no? Para eso están ellos, ¿no? ¿Qué vergüenza? ¿Yo? ¿Hablar yo? ¿Para qué? ¿Y qué voy a decir? ¿Para qué vine? Mejor me hubiese quedado en mi casa. En fin, se te viene el mundo encima, ¿no? Te conviertes en un saco de nervios. ¡Trágame tierra! Sudas, se te acelera el pulso cardíaco. Te dan unas ganas incontenibles, inoportunas de ir al baño, ¿no? Dolores de estómago, boca reseca, tembladera, nerviosismo. Ganas de llorar, huir y salir volando a la última luna de Júpiter. Pues, ¿ven? ¿Qué harían ustedes? ¿Se atreverían? Sean sinceros, ¿no? Hasta las cosas más simples, decir tu nombre, dar tus generales de ley, hacer una pregunta, leer en público, se te hace una tortura. Si lo anterior nos pone nerviosos, piensen ahora en un gran auditorio. ¿No? Luces y reflectores, expectación, vuestros nombres en grandes letras y la gente que espera por uno. En fin, uno de los mayores miedos que experimentan los seres humanos es el de hablar en público. Y vaya que lo es, ¿no? Jerry Seinfeld, el genial humorista estadounidense, decía que en un funeral, la mayoría de las personas preferiría estar dentro del ataúd que pronunciando el discurso. Así somos los humanos, ¿no? Este miedo a hablar en público es, por otro lado, bastante normal. Se considera que el 75% de la gente tiene problemas al respecto. Y hasta tiene un nombre científico. Glosofobia. De gloso, lengua, y fobia, temor, en griego, ¿no? La glosofobia es, entonces, una fobia social y selectiva. Aunque genéticamente nacemos con ella, pero generalmente responde a un temor aprendido y cultural. No sé si ustedes han reparado que los niños, por lo común, no tienen la vergüenza. Yo era la excepción, ¿no? Ni miedo a hablar como patrón de conducta. Recuerda que Sebastián, mi hijo, a sus dos años, sabía de memoria casi todas las capitales del mundo. Que este servidor le había enseñado diligentemente, ¿no? En cada reunión era el prodigio que en su media lengua recitaba de memoria palabras que ni conocía. Como un lorito, ¿no? Y todo el mundo quería escucharlo. Pero vaya a saber cuándo, de un momento a otro, ya no quiso hacerlo, ¿no? Se inhibió, le dio temor, ¿no? En fin, adquirió, imagino, el sentido del ridículo, la vergüenza, el temor a la crítica, a las burlas. ¿Qué sé yo? ¿Cuáles son las causas de la glosofobia, del miedo a hablar en público? Podemos hablar de múltiples causas, experiencias negativas de socialización. Me van a mirar, querer pasar desapercibido, baja autoestima. Lo que tengo que decir no es importante. ¿Quién me va a escuchar? Poca tolerancia al error. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me quedo en blanco? ¿Y si no me acuerdo? Miedo al ridículo. ¿Y si se ríen? ¿Y si se burlan? ¿Y si me preguntan algo que no sé? ¿Y si no estoy a la altura? Temor a la exposición pública. A sentirse el centro de atención. Hay un espíritu de evasión. Pero hay otra explicación de origen no racional que nos remite a las trazas de la evolución de la especie humana. ¿Han escuchado acaso sobre la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean? Pues bien, aunque está desacreditada desde el punto de vista evolutivo, es, sin embargo, una sugerente hipótesis de trabajo para explicar las funciones neuronales de nuestro cerebro. ¿Quieres saber más detalles? Pues en otro batiburrillo hablaremos de ello. Y es alucinante, ¿no? Como para romperse el coco. Pero no nos distraigamos. Basta saber que la primera estructura señalada por MacLean es el cerebro primitivo o reptiliano. Puro instinto, respuestas automáticas, no racional. Pues bien, este sistema desarrolla una estrategia de supervivencia. Para ello, este cerebro elabora una serie de alarmas que detectan el peligro. En las épocas de las cavernas, este instinto podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y todavía llevamos esas alarmas impregnadas en nuestra codificación genética. Pensemos en relaciones instintivas que todavía nos acompañan. Cuando nos asustamos, instinto de conservación. Cuando vemos a una mujer guapa, instinto de procreación. Y lo dejamos ahí. Pensemos ahora en que estamos frente a un grupo de personas. Y que somos el centro de atención del universo. Si estuviésemos en la prehistoria, seríamos una presa fácil. Nos perseguirían y ensartarían con lanzas. Y terminaríamos como el festín de las fieras hambrientas. Ahora, eso sería poco probable. Sin embargo, se nos disparan las alarmas imaginares e injustificadas. Y se ponen a pensar, ¿qué es lo que nos va a pasar? Nada. No se acaba el mundo. No pasa nada. No es nada del otro mundo. Así que, ya sea por acumulación de experiencias negativas sufridas. O por instinto de supervivencia de nuestro cerebro primitivo. O por ambos. El hecho de exponernos frente al mundo para comunicar un mensaje. Puede hacer que se nos presente un irracional miedo a hablar en público. Nos sentimos amenazados y fuera de nuestra zona de seguridad. Este servidor no es la excepción. Yo también tengo miedo de hablar en público. Yo soy la timidez en persona. No soy un buen orador. No tengo educación vocal, impostación, vocalización, ni una memoria predigiosa. Ni, por último, soy medianamente simpático. No olviden que la escritura es mi zona de confort, ¿no? En la que me muevo a placer, ¿no? Sin embargo, he aprendido a hablar en público, a la mala, ¿no? Y también debo reconocer que me gusta y me siento muy cómodo. Tan cómodo que muchas veces me tienen que cortar, darme un codazo o apagar la luz. Ni modo. Por otro lado, imagínense, por ejemplo, tener que hablar en otra lengua. Y esto me ocurre a menudo, ¿no? Y es un estrés. Y hablar frente a una cámara, como lo que estoy haciendo ahora, es otro tema, ¿no? Sin duda, algo de lo más difícil. Me siento como un tonto, hablándole a un aparato. Por más que, más allá de las comisiones, sabemos que, en realidad, estamos dirigiéndonos a otras personas para que nos escuchen y nos vean. Pero en el momento de grabar, solo soy la cámara y yo. En fin, es lo que me ha tocado. Y si bien aún tengo nervios, que es lo más natural del mundo, no he de negar que disfruto del momento, de la adrenalina, del contacto con la gente, de percibir la atención del público y del acto comunicativo, del poder infinito de la palabra. Que sí, hombre. Cuando me paro enfrente a la gente, el primer instante es el que cuenta, ¿no? Un par de segundos de nervios y para afuera. Después, es cuestión de hacer lo que uno tiene que hacer. Nada más. Que si lo hago bien, regular o mal, eso ya es otro asunto. El objetivo es vencer el temor y el miedo, ¿no? Y que estas trabas no sean motivo para no hacerlo. Esa es la gran disyuntiva desde la época de las cavernas. Y lo podemos aplicar perfectamente a este asunto. Luchar o huir. Tenemos que aprender a enfrentarnos a lo que se nos viene adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, la fórmula es una sola. Entrenar, entrenar, entrenar hasta conseguir algo de estrés. No hay nada más. Decídate. ¿Te atreves o no? ¿Vale la pena o no? Llegar a esa decisión es simplemente tarea vuestra. Eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro interés, deme un me gusta, comente y comparta. Muchas gracias. Y entonces, nos encontraremos la semana que viene en una nueva edición de Mateo Río. Chao.